Vamos con esa linda mandolina, Alejandra Espinosa Vamos con ganas muchachos Con cariño nos vamos por los pueblos lindos De Quillo Ay, 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 ay Aquí princesita Yo no lloro para amor Yo no sogro para amor Hoy que sé que estoy feliz Yo no lloro para amor Yo no lloro para amor Yo no sogro para amor Hoy que sé que estoy feliz Yo no lloro para amor Hoy tomaré, hoy brindaré De cervecita brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré Juan y hijita brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré De cervecita brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré Juan y hijita brindaré Salud, salud, salud Salud, salud, un homenacho Esto hará Baila con ganas, con la caraballana María Espinosa Así, chicos Salud, salud, señores Esteban Espinosa y Esposa Y Diana Mendoza Y Diana Mendoza Y Chillo Carlos ¡Eso! 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 Yo no lloro para amor Yo no lloro para amor Yo no lloro para amor Hoy que sé que estoy feliz Yo no lloro para amor 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 Hoy que sé que estoy feliz Yo no lloro para amor Hoy tomaré, hoy brindaré Cervecita brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré Cervecita brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré, el Romy een a brindaré Hoy tomaré, hoy brindaré, el Romy una brindaré Baila, baila, formando pasión, una ficación, Alicia Mendoza, por distrito de Quillón Esto sí, esto sí, unito más, un trito más, el conjunto de los mensajeros llenos y con la voz, princesita de Quillón ¡Vamos, vamos! Señor Cristóbal Huerta, mi esposa María Carbaiano Y sus hijos, Filma, Junior, Leidy, Maricruz Huerta Y por Radio Sudamericana, con cariño, Elías Loury